hoy es el día muchachos hoy es 24 de abril del 2024 y si fecha importante porque porque están regalando las benditas y alabadas sean las digi gemas en el web robots y es que si tú entras a las noticias podrás ver aquí que puedes reclamar de manera totalmente gratuita 250 digi gemas por el décimo aniversario de war robots y si en este vídeo te voy a recomendar las mejores ofertas que puedes encontrar en la tienda para invertir estas dije más o si eres de los que tienen paciencia puedes esperar otros 10 años y también juntar estos dijimos para comprar algo muchísimo mejor si es que regalar dije más claramente recuerden muchos la paciencia es youtube pero empecemos una vez adquirimos estas 250 dije más rápidamente a ver ahí está que hermoso qué precioso muchachos y ahora sí pasemos a mostrarles las mejores ofertas que pueden comprar con estas digi gemas y es que la primera oferta que les voy a presentar para los amantes y fanáticos de lo sensual es esta que ven en pantalla 6500 de oro y 1500 llaves de mercado negro por un valor de más o menos dos dólares a 199 dije más totalmente gratis con lo que están regalando la verdad yo sí me voy a canjear este porque 6500 de oro a quien no le cae mal a mí fue fascinante hermano está bastante pero que bastante bien y esa cantidad de llaves del mercado negro no está nada mal pero la segunda oferta está muy bien para aquellos que quieren abrir lo que sería el super cofre y es que estoy hablando de esta de aquí 620 de memoriam y 9000 llaves de mercado en negro por el mismo valor de 199 digi gemas o un valor de dólar y medio más o menos no muy buena oferta más que nada para aquellos que están intentando abrir super cofres o intentando buscar algún premio en el mercado negro está bastante que bastante bien esta oferta combinada con algún bonus del mercado negro créanme que va a ser de las mejores opciones que van a tomar en su vida y es que la última oferta no me parece de las mejores porque estas que les presenté sin lugar a dudas creo que son las mejores creo yo es la de comprar buffos 110 buffos de ataque o 110 buff de defensa al mismo precio de 199 digi gemas tomando en cuenta que son buff separados o sea o compras de ataque o compras de defensa a mí lo que me hubiese gustado es que hubiesen puesto esta misma oferta pero en books de este de recursos esos amarillitos que te da más oro más plata etcétera etcétera por partida ganada esto estaría muchísimo mejor en mi opinión pero para aquellos que les interesa los books que no se los recomiendo para nada ahí lo tienen mismo precio totalmente es gratuito muchachos yo sin lugar a duda les recomiendo la primera la de 6500 de oro y 1500 llaves o la segunda cualquiera de los dos es una oferta muy pero que muy tentadora recuerden que si no quieren gastar sus dije más pueden guardarlas por ahí esperar a comprarse más o en el peor de los casos a que único en el mejor de los casos a que alguien les recargue por ahí 500 digi gemas para que se compren algo muchísimo pero que muchísimo mejor díganme si les aparece alguna oferta muchísimo mejor que esta comente me da y recuerden que pueden preguntarme cualquier cosa en la caja de comentarios sin más yo me despido fue un gusto y fue un placer haber pasado nueve años con war robots sin más gente ya saben lo que iré disfruten de la vida y gasten esas digi gemas nos vemos chau chau y Gracias por ver el video.